Todo está ahí, llegará a ti un momento oportuno, hay una inteligencia divina que organiza todas las cosas, necesitamos unos valores muy importantes, respeto, sinceridad, dulzura y apoyo a otros. ¿Cómo dar el apoyo a otros? Puede ser por, como diríamos, ayudando en el voluntariado, ayudando en este caso entre un matrimonio de personas mayores que se unen el uno al otro. En nuestro trabajo, si trabajamos de rescatistas, protección civil o trabajo de este tipo, dándolo todo en nuestro trabajo, ya no solamente porque sea nuestro trabajo, sino porque queremos hacerlo. O si somos médicos, ayudar a salvar la vida de otros, empleándonos profesionalmente lo mejor que podamos en estas emergencias. Seamos bomberos, seamos policía, seamos personas que trabajan con productos químicos para poder salvar a otros, ya sean cuidadores. Cada uno de nosotros vamos a tener nuestro campo de trabajo y cuando lo ampliemos, no ampliemos, lo estemos llevando más cabalmente, así nos estaremos apoyando, estaremos apoyando a otros. Nadie debe preguntarse cuál es su objetivo en la vida, ya que cada uno podrá hacer lo que le vaya llegando en cada momento. Lo principal de todo va a ser poder ayudar a otros, estar ayudando a otros, ayudar a otros. Si puedes hacer que la vida de otros sea mejor, tocar la vida de alguien es mejor que cualquier cantidad de dinero que podamos recibir. ¿Tendremos que morir para llegar al mundo espiritual? ¿Entendré el miedo de morir? ¿Tendremos que desencarnar? ¿Tendremos que ir al otro lado para conocer el mundo espiritual? No nos pongamos esa meta, intentemos conocerlo ahora. Asistid como estáis haciendo en este momento al centro espírita cada vez que podáis para ver cómo hacer eso, cómo poder alcanzar ese mundo espiritual. Hay muchas formas de poderlo hacer. Si puedes hacer que la vida de otro pueda ser mejor, tocar la vida de alguien, como hemos dicho, es mejor que cualquier cantidad de dinero. Y seamos capaces de llegar al Estado todavía aquí, consolando y siendo consolados. Nadie necesita preguntarse cuál es su objetivo. Siempre lo conseguirá ayudando. Ya lo he dicho, ¿no? Bueno, pues lo vuelvo a decir. Ya que, de alguna manera, si un solo día podemos decir qué he hecho hoy por alguien, cómo he podido emplear mi tiempo en ayudar a alguien en el día de hoy, el examen a diario de cada uno de nuestros actos podrá hacer de que seamos mejores. No para que nos vean lo buenos que somos, sino de alguna forma, de corazón, podemos utilizar la expresión, de corazón estar ayudando a otros. Recordad las palabras de Joana de Angelis, examinémonos cómo ha sido nuestro día. Preguntémonos que esto me ha alejado de Dios o me ha acercado a Él. Me ha alejado de la espiritualidad o me ha acercado o me ha alejado. Que no te puedas realizar en algo, pues a lo mejor no es el momento, pero debe ser nuestra ilusión, nuestra meta. No necesitamos nada más. La vida se centra en unas virtudes. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser amable? ¿Cómo puedo seguir mi relación? Ya sea de familia, compañeros, pareja, trabajo, etc. Hay un lugar en nuestro interior más profundo que quiere sentirse ser realizado. que quiere saber que su vida ha marcado una diferencia, que ha dejado este lugar, que ha dejado este lugar, este planeta de donde ha vivido, mejor que cuando ha llegado. Que su espíritu pueda llevar más brillo, que nuestro espíritu, vamos a mirarlo en primera persona, que nuestro espíritu pueda llevar más brillo cuando llegue el momento. Que ha conmovido, o que hemos conmovido de alguna manera, la vida de alguien con nuestra experiencia, todos queremos eso. No es una cuestión de edad, no es una cuestión de encontrarse a sí mismo. Seas quien seas, tenga la edad que tengas, solo estás a un pensamiento de cambiar tu vida. De esta manera, podrás consolar y ser consolado en tiempos difíciles. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Tenemos un ratito preguntas que queráis hacer o intercambiar alguna impresión que hayáis tenido. ¿O algo habría quedado ahí un poquito en el aire? Lo has explicado muy bien. Eso espero, porque si no... Bueno, si no ha empezado, ¿no? ¿Ah, ya ha terminado? ¿Alguna pregunta? Bueno, a mí a veces me confunde, porque en ocasiones, bueno, siempre se ha dicho que quien en realidad piensa es el espíritu y no el cuerpo. Pero también a veces mencionamos que uno piensa. Entonces, ahí tengo esa confusión. ¿Realmente somos nosotros como materia que tomamos cierta decisión o siempre, siempre, siempre es el espíritu? ¿Por lo tanto, las emociones son del espíritu y no de la materia? Poco unos con otros. A ver, de alguna manera, el espíritu tiene una herramienta cuando estamos en la materia, que es la propia materia. De alguna forma, cuando estamos encarnados, estamos bajo la ley del olvido. No recordamos vidas anteriores y no recordamos qué es lo que estamos haciendo en el mundo espiritual. Y digo haciendo en tiempo presente, porque cuando una persona está durmiendo, descansa el cuerpo, el espíritu no le hace falta. Hay una emancipación de ese alma. Por eso, no sabemos todas esas cosas. Por eso, ¿qué necesita la genética, vamos a decir en este caso, humana, material, para que no estemos en desventaja con eso? Pues es la memoria y la mente física. Entonces, esas cosas raras que se está hablando, del hipotálamo, espero que haya sido un poco entendible. Y que de alguna forma, pues, hay mucho más que hablar. Porque cuando hablamos del subconsciente, muchas veces en ese subconsciente, o cuando creemos que nuestra emoción ha sido secuestrada, realmente a lo mejor ya no es físico, es espiritual. Nos están intuyendo. No sé si me lo estoy explicando. El espíritu necesita una herramienta. En este caso, la herramienta es el cuerpo humano. Y en el cuerpo humano tenemos unas celdas, estoy hablando también en términos informáticos, celdas de memoria. No está toda la memoria en la cabeza, en diferentes partes del cuerpo. Y eso es necesario. Por eso, ciertos sentimientos se expresan en el cuerpo de forma física. Y en el espíritu, de otra manera. Ya de forma más de conciencia. Más de sentirse realizado. Más de sentirse, pues, esto lo podría haber hecho mejor. Eso casi va a la par. Una cosa con la otra. De alguna forma, lo primordial y la esencia de la persona es el espíritu. Pero cuando estamos en la materia, el espíritu se vale de esa materia. Va todo unido. ¿Quién siente? ¿El espíritu o la persona material? Va por igual. Va por igual. De todas formas, ese cuerpo, sin ese espíritu, ni siente, ni padece, ni se mueve. Es lo que realmente estaría muerto, esa materia. Pero el espíritu sigue vivo. Y es lo que prevalece a lo largo del tiempo. Esa es la diferencia de una y de otra. No sé si eso te responde algo. Y si no te responde, a lo mejor, pues, ya te da una pequeña pauta para que puedas entenderlo. Todo se aprende. Todo se aprende leyendo, escuchando. Hola, Antonio. Tengo una pregunta. Pregunta a usted. Sí. A ver, vamos. Estamos de acuerdo en que ayudar a las personas tiene que ser base fundamental para aquellas personas que se pregunten cosas, ¿no? Sí. Un punto de conciencia fuera de lo que es lo común dentro de las sociedades. Sí. ¿Y quién ayuda a esas personas que ayudan? El espíritu. Pues, claro, es muy fácil. El espíritu. Ayudo, ayudo, ayudo. ¿Y quién me ayuda a mí? Pues, primero tiene que ser ayudado uno mismo. Pero, ayúdate tú, a ti mismo. Cogiendo conocimiento de aquellas cosas que debas de saber para tener una mejor vida. No sé, las intemperancias y los descuidos y la falta de planificación que se nos decía en el libro de los espíritus, el de el Evangelio. Si tenemos todo eso en cuenta, ya nos estamos ayudando a nosotros mismos. Antes teníamos unos bloqueos de los cuales no podíamos salir. Puede venir alguien a ayudarnos a salir de ese bloqueo o podemos desbloquearnos nosotros mismos porque hemos cogido un conocimiento que nos ha dado la sabiduría para salir de ahí. Pero, lo decía un poco al principio, lo primero que tenemos que buscarnos es ayudarnos y consolaros a nosotros mismos. O ayudarnos a nosotros mismos. No vamos a denegar la ayuda que otros se presten a darnos. Evidentemente, nos la van a dar de corazón y la vamos a aceptar. Y cuando ya una vez nos hayamos sobrellevado ese problema o ese bloqueo, vamos a tener un mayor conocimiento de cómo salir de ahí. ¿Por qué hemos salido de ahí? Y podemos ayudar luego a otros a salir de ahí. Podemos encontrarlo con uno, con varios. Con el mismo problema nuestro, que tuvimos en su momento. Y ahí lo podemos ayudar. Pero antes hemos tenido que ser ayudados. Y una de las cosas que se pide para ser ayudados es ser humildes. Leer, estudiar, ver qué dice la espiritualidad de ciertos temas. Cómo planificar. No podemos decir, es que me ha salido de mi hijo malísimo. Bueno, ¿por qué ha salido malo tu hijo? Porque le has dejado hacer lo que quería. Le has dado todo lo que quería. No le has puesto límites. No le has puesto una disciplina. Pues claro, ahora estás acostumbrado a eso. A lo mejor tenías que haber ayudado como padre a ese hijo. Y a lo mejor... No estoy pensando en sala, o no tiene hijos. Por eso no se puede sentir aludido. Pero bueno, es una forma de hacerlo como ejemplo. Y de esa forma es como se ayuda a otros. Esto va casi a la vez. Porque tú luego ya, en un momento dado, estás ayudando a otros. Pero por otro, necesitas tu ayuda. Si tú eres un pozo donde deben de beber agua. El pozo debe reponer ese agua. Porque si no la repone, acabará secándose. No va a tener agua ni para otros, ni para sí mismo. Pues esa es la cuestión. ¿De dónde va a tener ese agua? Pues mira, de mundo espiritual podemos pedir. El que pide es otorgado de una manera o de otra. Llega. A lo mejor el que menos nos esperamos es que con una tontería, una broma que nos está gastando, nos estamos dando cuenta. O sea, darte cuidado que es que esto nos está diciendo, nos está dando una lección. Estoy dándome cuenta de por qué está ocurriendo esto o por qué está ocurriendo lo otro. Hemos caído. A lo mejor esa persona ni se da cuenta de lo que ha hecho. Pero nos ha ayudado. Voy a ponerte también un ejemplo un poquito extremo. Espero que te pueda haber respondido un poquito. Gracias.